Bienvenidos a los resultados de la lotería del viernes 4 de septiembre del 2020 Damos inicio con el premio mayor Y el número ganador es 1 1 9 2 Serie 1 4 0 ¿Quieres ser el próximo en ganar? Pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo Felicitaciones a todos los ganadores A continuación otros resultados